Bienvenidos a ArturoOa.com, yo soy Arturo y el día de hoy vamos a ver la reseña del iPad mini. Internamente el iPad mini comparte características con el iPad 2. Tenemos un procesador de doble núcleo, 512 MB de RAM y almacenamiento en 16, 32 y 64 GB. Por fuera sin embargo es totalmente diferente. El iPad mini tiene un peso total de 308 gramos contra los 650 aproximadamente del iPad del tamaño regular. Un grosor de 7.2 milímetros y se siente sumamente cómodo. Estos drásticos cambios en peso y tamaño lo hacen muchísimo más portátil que el iPad regular. La única verdadera queja con el dispositivo es la resolución de la pantalla, sobre todo por los avances que Apple ha hecho al respecto con el iPad regular y su Retina MacBook Pros. El iPad mini conserva los 1024 x 768 píxeles del iPad 2 y si están acostumbrados al nuevo iPad sentirán la diferencia. Por supuesto no se ve mal, como pueden ver en el video, pero realmente es un paso atrás. No hay que olvidar que el salto a Retina implicaría no solo mayor grosor del dispositivo sino también mayor peso, ya que necesita baterías de mayor capacidad. El sacrificio de una pantalla no Retina por mantener el dispositivo boliviano es comprensivo. Gracias a su reducido tamaño me he encontrado utilizando el iPad mini mucho más que el regular, llevándolo conmigo a todos lados. Su tamaño también lo hace ideal para juegos, juegos de autos, de acción e incluso Tower Defense no solo se ven geniales, sino que parecen hechos prácticamente para este tamaño. La Nexus 7 de Google. Android es también una excelente opción, no solo porque tiene un menor precio de $200 contra los $329 por el modelo de 16GB, sino porque al ser un dispositivo Nexus, obtiene las actualizaciones lanzadas por Google apenas están disponibles. Sin embargo, Android en tablets todavía sigue siendo una experiencia inferior. No olvidemos que estos dispositivos son solo portales hacia las apps disponibles, y el catálogo de apps para tablets en Android sigue siendo bastante limitado. ¡Gracias! 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 En resumen, el iPad mini es la mejor tablet que he probado hasta ahora. Puede no tener la mejor pantalla, pero los beneficios de un tamaño y peso reducidos, sobre todo para un dispositivo portátil, son imposibles de ignorar. Teniendo en cuenta que iOS sigue siendo la mejor plataforma para tablets debido a la variedad y cantidad de apps, es la mejor tablet que pueden comprar en el momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.